¡Hey! ¿Qué onda Tim? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cápsula de la opinión mañanera El día de hoy que es Martes 17 de septiembre Al 2024, yo soy Kid Y hoy se estrena The Plucky Squire Chequen ese juegazo por favor Pero las que nos esperamos a las ediciones Físicas van a tener que aguantarnos hasta Febrero, así que Disfruten, disfruten, es un juegazo Vamos a hablar porque ya se Acabó, ya se anunció, ya sabemos cuando Sale el Playstation 5 Pro Hay que empezar a hablar del Playstation 6 Resulta que Reuters Hizo un reportaje En el que habla de Intel No específicamente De Playstation, sino de Intel Y menciona algo muy interesante Menciona que El procesador para el Playstation 3 Ya está decidido Ya saben cuál va a ser No específicamente La arquitectura del procesador Sino qué compañía Se va a encargar de desarrollar Ese procesador, y es AMD Por lo general Estas dos compañías AMD e Intel Se están peleando Por esta clase De negocios De acuerdos De contratos Multimillonarios Con grandes empresas Pero en el caso De los videojuegos AMD Las tiene que ganar El Playstation 6 El Playstation 6 Actualmente tiene un procesador AMD Zen 2 Que es un procesador Custom personalizado Y es curiosamente El mismo procesador Que tiene el Xbox Series X El Xbox Series X Y el Series S Los dos Ambos son AMD Zen 2 Pero personalizados Para cada una de las compañías Evidentemente Y el procesador Gráfico Es una AMD Radeon RDNA 2 Igual que el Xbox Nada más Que ahora que anunciaron El Playstation 5 Pro Va a utilizar Un nuevo procesador Gráfico Que es La Radeon RDNA 3 Que ya habían anunciado ¿No? Más potente Hay que ver Cómo va a sacar Xbox Su serie S X Pro Super duper Y vamos a ver Qué procesador gráfico Trae esa onda Porque probablemente Sea este mismo La versión 3 Nada más que modificado Entonces ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué? ¿Por qué desde entonces Se decide cuál es el procesador? Básicamente Lo que están diciendo Los de Reuters Es Retrocompatibilidad Sony Playstation Quiere asegurar Que los juegos De Playstation 6 Perdón Los juegos de Playstation 6 Los puedas jugar En tu Playstation 6 Con retrocompatibilidad Por eso usan La misma arquitectura Porque eso es Mucho más sencillo Si se hubiesen cambiado A un procesador De Intel Hubiera sido Más complicado Porque hubieran tenido Que hacer algunas Modificaciones O de plano Como sucedió Con el Playstation 3 Emular Si ustedes se preguntaban ¿Por qué mi Playstation 4 No puedo jugar Juegos de Playstation 3? Es porque El Playstation 3 Tenía un procesador Tan único Llamado Cell Que tenía 7 cores Si no me equivoco Era muy único Lo alabaron mucho Era poderosísimo Y todo esto Pero Era muy difícil De programar Al final A pesar de lo poderoso Que era ese procesador Terminaron desechándolo Se fueron a AMD En el Playstation 4 Y han seguido Con AMD En el Playstation 5 Y desde el 2022 Se decidió Que el Playstation 6 Iba a tener Un procesador AMD Eso Le dan la torre Intel Porque pues Perdió ya el negocio De una consola Que ni siquiera ha salido De un producto Que no está afuera Y a nosotros Nos asegura Que Playstation Está pensando En esta retrocompatibilidad Hablaron Específicamente De Playstation No sabemos Si el Xbox Siguiente Si es que hay Va a tener Un procesador Similar O va a tener Este Con AMD O con Intel Pero lo más seguro Es que sigamos Sobre la misma línea Con tal de asegurar Una librería sana Desde el lanzamiento De la consola Porque wey Eso es lo que hace O sea Si te dan una consola Con retrocompatibilidad Puedes jugar Los juegos Que jugabas En tu consola anterior En lo que llegan Los nuevos En los que llegan Los chidos Que aprovechan Las capacidades Actuales De tu consola Y la madre Pero eso Eso le da En la torre A varios negocios Personalmente No me interesa Es más Nintendo está jugando En otra liga También Eso es un procesador ARM Si no me equivoco La que tiene Nintendo Switch Y probablemente Nintendo Touch Que es la siguiente Consola También va a tener Un procesador igual Para asegurar Lo mismo Para asegurar La retrocompatibilidad Vamos a ver gente ¿Les parece Como que fue La mejor decisión? O sea Probablemente Intel haya podido Hacer algo Más poderoso Que los procesadores AMD Pero Sony dijo No Me interesa Más la retrocompatibilidad Que lo poderoso Que pueda llegar A ser Un procesador Intel O lo barato Que pueda llegar A ser Para sacarle Yo beneficio ¿Está chido Que haya sido Así o no? Ponlo en los comentarios Yo encantado De la vida Los leo Nos vemos hoy en la noche Vamos a jugar Tunic Probablemente Ya lo acabemos De hecho Estoy diciendo eso Porque Yo sé Que lo vamos a acabar Ahí los espero Para caerle Se termina la serie Y seguimos con otro juego Me despido Gracias a todos Por ver Suscribirse Comentar Bonito Inicio de semana Diviértanse